Una lluvia de estrellas latinas se reunió en Miami, Florida, para celebrar la vigésima octava edición del Premio Lo Nuestro a la Música Latina, el galardón más antiguo que se otorga en Estados Unidos al talento musical de la comunidad hispana. La ceremonia de premiación en la Arena American Airlines contó con un desfile de estrellas de la música y la televisión que lucieron elegantes vestidos de diseñador en una noche fresca. El cantante colombiano Carlos Vives y la mexicana Paquita La del Barrio fueron las figuras centrales de la noche al recibir el homenaje a la excelencia por sus trayectorias musicales. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex.